Cuando voy llegando a la tierra mía, bajo la brisa de la serranía Observo mi pueblo y me lleno de alegría, y llegan los recuerdos de la infancia mía Como las aguas de mi riopatía, como las frutas dulces de mi tierra Son las mujeres de la tierra mía, blancas trigueñas, rubias y morenas Bello paraíso de lindas mujeres, es lo que se encuentra en la tierra mía Radiantes hermosas como una rosa, que brillan como el oro de mi riopatía Bello paraíso de lindas mujeres, es lo que se encuentra en la tierra mía Radiantes hermosas como una rosa, que brillan como el oro de mi riopatía Sin importar su raza ni colores, quiero cantarles todas mis canciones Y con mi canto yo quiero dejarles, mucha alegría ya en sus corazones Son muy hermosas y son muy valientes, esas mujeres lindas de mi tierra Trabajadoras inteligentes, y están dispuestas para lo que sea Bello paraíso de lindas mujeres, es lo que se encuentra en la tierra mía Radiantes hermosas como una rosa, que brillan como el oro de mi riopatía Bello paraíso de lindas mujeres, es lo que se encuentra en la tierra mía Radiantes hermosas como una rosa, que brillan como el oro de mi riopatía ¡Suscríbete al canal!